Muy bien, a esta hora comienza la sembratona aquí en el municipio de Villalrosario. Precisamente está el alcalde Eugenio Rangel Manrique y las diferentes entidades haciendo esta labor de esta sembratona aquí en la ciudadela La Primavera. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. Ahí vemos precisamente esta gran sembratona que se realiza aquí en Villalrosario con la participación de la Gobernación del Norte de Santander y otras entidades. Está también la Secretaría de Vivienda y Ambiente a la cabeza del doctor Omar Martínez. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Se encuentra en este sector precisamente esta gran actividad que se desarrolla en Villalrosario. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. para que estén enterados de todos los acontecimientos de la área metropolitana y la zona de frontera. Nos encontramos aquí en la ciudadela La Primavera, que comprende diferentes urbanizaciones, turuelos, tiruelos, 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 todas las diferentes conjuntos cerrados aquí del municipio de Villalrosario. Todo lo que hagamos, no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. Es muy, pero muy importante para el ser humano, especialmente para nuestros hijos. Un bueno agradecer... Vemos en este momento... ...delegación del Departamento de Santander, al doctor... ...en este momento... ...bustos... ...esta gran actividad que se desarrolla en el municipio de Villalrosario. El doctor Omar... ...todo la presencia también de algunos concejales del municipio de Villalrosario. Aquí en este gran evento. La gran sembratón en Villalrosario. Hoy se va precisamente a sembrar 200 árboles. Y la idea es por parte de la gobernación de la alcaldía de Cúcuta, y la gobernación del norte de Santander, y la alcaldía de Villalrosario, sembrar más de mil árboles. Comunicación, muchísimas gracias. Transmitimos en vivos a través de nuestra plataforma digital. Gran actividad que se desarrolla sembratón de diferentes árboles aquí en Villalrosario. Sonia del Pilar, muchísimas gracias, muchachos, también por estar acá. Presentes. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. Estamos precisamente acá con Villalrosario. Importante actividad en el municipio de Villalrosario, Gustavo. Importante actividad que se desarrolla aquí precisamente en Villalrosario, aquí en esta ciudadela La Primavera, donde lamentablemente algunos administradores de estas urbanizaciones se han dedicado a cortar los árboles, precisamente ahí en el conjunto Cerrados y Las Soles. Hemos visto cómo han cortado algunos árboles. Esperemos que las entidades no los siembren y se encarguen precisamente de cortarlos. Por eso nos destacamos esta zona, que esta zona es una zona donde hay muchos árboles y que de una a otra parte se desarrolla todo lo que tiene que ver con este pulmón verde que hay aquí en nuestro municipio. Entonces esperamos que no continúen esta tala indiscriminada de árboles aquí en estas urbanizaciones. Este mal ejemplo que vio precisamente la urbanización Girasoles en el municipio de Villalrosario, donde sin precisamente, lo hemos entendido en el permiso de Corponor, Corponor no venía a hacer absolutamente nada por esta situación que se generó en el conjunto Cerrados-Girasoles y pues hoy las entidades están haciendo esta gran sembratón. No es para que unos lleguen y siembren y otros indiscriminados sorten como sucedió en la urbanización o conjunto Cerrado-Girasoles. Transmitimos a esta hora en nuestras plataformas digitales Metro TV Oficial y Villanoticias. No se les olvide, no se les olvide compartir las tarjetas de nuestras tarjetas Metro TV Oficial y Villanoticias. ¡Vámonos, nuevamente, vamos! No se les olvide compartir nuestras tarjetas de nuestra página Metro TV Oficial. ¡Vamos acá, compañera! Bueno, vamos a buscar las entrevistas a los medios de comunicación. No se les olvide compartir nuestras tarjetas de nuestra página Metro TV Oficial. Vemos en este momento la siembra de estos árboles por parte de la Administración Munipal, por parte de la Gobernación del Norte de Santander, que se realiza en el día de hoy aquí en Villal Rosario. Tenemos a esta hora desde la Ciudadela, la Primavera, donde se realiza todo este gran evento aquí en Villal Rosario. ¡Ven ustedes! El evento aquí en este momento. ¡Vamos un momentico! En este momento, aquí mostramos aquí las diferentes... En este momento mostramos el sitio precisamente donde se está realizando esta actividad. Ya regresamos aquí precisamente desde la Ciudadela, la Primavera.